¡Suscríbete al canal! Bueno, si me permite, voy a empezar dándoles unos datos técnicos y luego ya dejamos un lugar a preguntas y respuestas. La película se va a estrenar este viernes 4 de marzo a nivel nacional con como 205 copias. La verdad es que es muy poco, por un lado, pero por otro lado si lo ven que nada más va a salir con Cinemex, es mucho. Si Népolis no quiso abrir la puerta de sus alas a esta película, no sé por qué. Es que no sé por qué, porque no lo sé simplemente. Bueno, sí lo sé, pero por respeto... ¡Ay, vino! Por respeto, mejor me quedo callada. La película la hicimos en nueve semanas. A nadie le importa cuánto cuesta. La verdad es que lo que sí les puedo decir es que ahora con el digital es una maravilla. Es una maravilla porque se economiza de ruedísimo. Sale muchísimo más barato y más rápido. Aunque con todo el respeto de Richten y todos los que compren Sony para decir que una cámara digital tiene la misma profundidad de cine es falso. Hasta ahora no la ha igualado la profundidad de campo en tiros a la larga, no la ha igualado el digital en tiros a la corta. Sí sé que a esto no les importa, que les importa más otra cosa, pero ahorita pasamos a eso si gustan. Y después, por cierto, hay un cóctel, los invitamos, si todavía les quedaron ganas de brindar con nosotros. Aquí en la sala VIP, la sala platino. Les quiero proponer nada más una cosa antes de que empiecen las preguntas y respuestas. Para que no se haga un ping-pong y que se vuelva así como tediosón, que trajeron el portal y... No, 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 sí, va, 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 va. Vamos a hacerlo ágil. Les propongo, sé que a alguien les gustó, a otro no les gustó. Y bueno, en gusto se rompen géneros. Pero les propongo que sean preguntas, respuestas, que sean ágiles y para que vayamos participando todos, todos los compañeros que están aquí, de los cuales no los he mencionado, pero bueno, aquí están sus nombres, ustedes conocen sus trayectorias. La verdad es que yo estoy muy agradecido, antes de empezar las preguntas y respuestas, estoy muy agradecido con todos ustedes, se los digo sinceramente, la verdad es que yo respeto muchísimo esta profesión, muchísimo, 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 porque yo también soy actor, llevo dentro de mí un actor y lo llevaré hasta el día que me muera y sé lo que es construir un personaje y sé lo difícil que es la carrera, es dificilísima, dificilísima. Por eso yo respeto mucho cuando yo veo que pasa el tiempo y veo gentes que ya son ancianitos, como Pepe Magaña, pero nada, nada. No, mi respeto, mi respeto, señor. Digo, de todos los que están aquí los compañeros, yo lo conozco a Pepe hace muchas décadas, para qué me saco balcón, muchas décadas, y a los demás, bueno, tengo algunos más tiempo, otros menos, pero estoy muy, muy contento con su profesionalismo. Y bueno, vamos a, por ahí hay dos micrófonos, ¿quién no tiene turno, mundo? El otro, no, les pediría que fuera levantando la mano los que quieran preguntar, y una cosa más les pediría, nosotros estamos claramente identificados, aquí estamos, nos conocen, les pediría que también, como los toreros valientes, den la cara y digan, cómo se llaman, de que medio vienen, y tiren, y después tiran la pedrada. Ok, entonces, si gustan, para no hacerle mucha emoción, me gustan, me chocan los discursos. Para ir al coctel. Para ir al coctel, exactamente. Exactamente, sacan ustedes. Acuérdense, se identifican, dicen de qué medio, y dicen a quién le quieren dirigir la pregunta, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Este, Michael Amador, de Multivisión. Paco, ¿cómo trabajaste la parte mental con los niños, con respecto a los personajes y los roles de las parejas? Para evitar, no sé si les pueda causar un problema más adelante, o ellos lo aceptaron de una manera muy profesional. Ya me los entregaron dañados a mí, o sea, no, no me dejen echar la curva. No, no, yo, este, mira, y sobre todo cuando vas a trabajar con un niño, este, tienes que platicar con los papás, evidentemente, o sea, el niño no decide si lo va a hacer o no lo va a hacer. O sea, seamos sinceros, que deciden sus papás. El niño, yo decido al niño en base a los talentos que tiene, e hice un casting y ellos fueron los mejores. Pero desde luego platiqué con los papás, leyeron el libreto, algunos, uno de ellos conocía más de mi obra que el otro, cinematográfica, el otro te presenta, le das películas tuyas, entienden, y tranquilamente lo hace. Yo no creo que sea una película así, honestamente, como para un niño, como para que tenga mucha, mucha complejidad. O sea, que no, 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 si resulta puñales a la larga, a mí no me echen la culpa. O sea, no, 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 fue sencillo, sinceramente. Son niños actores. Son actores y es un personaje más, yo considero, perdón, Paco, pero quería contestarle, son niños actores, tú lo viste, son completos los dos chavitos, entonces, es un personaje más, es un ciclo que se abre y se cierra. Eso es todo. Hola, ¿qué tal? Soy Araceli Deciano, soy productora en Vibra TV, en Periódico El Gráfico, soy su amiga, igual es de ustedes. Los felicito de verdad, porque hay una polémica muy fuerte en esta película, o sea, las mamás preocupadas, todas las organizaciones de derechos humanos, todas las organizaciones de la marcha muy grande que viene muy pronto, así que, de verdad, muy, muy grandes actores, desde los niños, todos los… Jóvenes y adultos. Sí, jóvenes y adultos. Y ustedes, productor, felicidades a todos, yo los bendigo. Gracias. Muchas gracias. Y cuanten conmigo, para los espacios, para todas las que participan, felicidades. ¿Tra pregunta? ¿Quién más? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues, mi nombre es Andrea Montiel, represento varias revistas, y también Radio, Internovación, Stitch One Radio, Canal G. Y bueno, pues, mi pregunta es para Pablo Shen, tiene muchos seguidores, Pablo Shen, dentro de la comunidad, y bueno, pues, realmente hace una alusión de mucha polémica con respecto a esto. Entonces, mi pregunta directa es, Pablo Shen, ¿sí adoptaría? ¿O qué? ¿Cuál sería su postura? ¿El si adoptarías, no adoptarías? ¿Cuál es tu respuesta? Dile, chiquito. Te decimos la nuestra. No, no, abríjame a mí. Yo adoptaría, pero de 30 para arriba. Yo, chavito, no hago. Y si son negros, mejor. Sí, la verdad, no, esta es una película, y es una película maravillosa, y yo, la verdad, yo no, yo no tengo los huevos para adaptar. No, a educar a un chamaquito, no, no, lo voy a enseñar a jotear. Lo más seguro es que lo enseño a jotear, y creo que el niño tiene que aprender valores, tanto el niño como la niña, crecer, y ya él que decida, ¿no? Pero no, yo, no, no tengo. ¿Es consciente? Por eso soy puto, no tengo huevos. Paco, buenas noches. Vicente Gutiérrez, del periódico La Economía. Aquí, aquí. Es una película abiertamente contra la homosexualidad, la adopción de los homosexuales, y 100% cristiana. Es una versión, diría, conservadora acerca de un tema que en estos momentos pareciera que ya se habían roto todas estas barreras y toda esta pecería de bruja, ¿así la hiciste con este film? ¿Por qué esta visión de hasta de castigo para la pareja homosexual al final? No sé, ¿cómo crees que le vaya? ¿A quién a la pareja o a la película? Yo creo que mis películas siempre causan polémica, porque tienen una posición, o sea, me diría que te dijera que no. Yo respeto mucho, aunque no estoy de acuerdo en eso de que los directores son imparciales. Yo creo que finalmente cada quien, cada quien saca lo que trae en el corazón, para bien o para mal, y ya más se inclina a la derecha, más a la izquierda, más arriba, más abajo. Yo creo que va a ser una película muy polémica, quizá más que otras, sí, quizá más que otras. Pero yo, este, que a mucha gente se va a radicalizar los gustos. O sea, va a haber gente que te va a decir, ¡qué padrísima película, vaya, guau, guau! Porque estoy acostumbrado a escuchar eso. Y yo te quería decir, eres una vasca, ¿no? Lo que me escriben en el Twitter y demás. Oye, nunca le has preguntado a tu mamá por qué no te abortó. Y esas cosas. O sea, estoy acostumbrado a que o me dicen hasta acá o me dicen hasta acá. Entonces, pero... Pero no es mi intención tampoco hacerla así tan radicalmente como la viste, como que te pusiste ese saco naranja como muy a propósito de la película. No es mi intención hacerlas así como te ha conservado. Yo trato de hacer las cosas, este... Manifestar una posición, sí, porque, bueno, yo trabajo para el de arriba. No tengo que confesar, pero para el de arriba. Y creo que la mayoría de los que están aquí lo saben. Cuando les hice una película y les pago el toro, dicen, ¡ay, qué flojera! ¡Ay, qué flojera! ¡Ay, qué güey! O sea, pero, pues qué padre, ¿no? Qué padre que no les guste, hay otros que les gusta, hay otros que vienen como tú, profesionalmente, a cumplir el trabajo y a narrar lo que vieron. Yo lo que sí creo es que la va a haber mucha, 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 mucha gente. Entre algunos para criticarme, otros para decir, ¡qué padre! Otros, pero creo que la va a haber mucha gente, muchísima, muchísima. Incluso de los gays, del lado gay. Algunos que dicen, ¡ah, fuchi! Y hay muchos que la van a ver por morbo, porque te caen, etc. Yo lo hago con la intención de sembrar una semilla positiva, créemelo, ¿no? Lo que menos, pero todo te lo diría, en buen plan, sería molestarlos o... No, 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 yo creo que no, no, no es así. Lo que está expuesto ahí, por cierto, no son mis ideas favoritas, te quiero decir, no son mis pensamientos más bonitos o algo. Eso es lo que está escrito en la Biblia, que hay varios pastores que sí te pueden decir que lo que te digo es verdad, está conforme a lo que está escrito. Por algo me apoyan, y no nada más aquí, sino en toda América Latina, Estados Unidos, Europa, en todos lados me apoyan, porque escribo cosas conforme a la palabra, si no, no me voy a apoyar ni idea, ¿no? Perdón, perdón, amigo, yo hace un momento tuve la fortuna de platicar contigo, me gustó mucho tu pregunta para con Paco, perdón que me meta una vez más, pero como te dije, yo creo que es una gran oportunidad, como te dije a ti, y quiero que lo escuchen todos, es una gran oportunidad para las personas que son heterosexuales, homosexuales o lesbianas. Es un ejemplo de película para si tú vas a pensar en adoptar un niño o una niña, debemos de tener esa conciencia, lo digo, las personas que lo vayan a hacer, de que esto es un gran ejemplo, de que debemos dar un buen ejemplo a nuestros hijos, hagamos nuestra vida aparte, nuestro relajo, pero siempre hay que ser en esa guía de llevar a un niño por un bien. La palabra de Dios es buena, hay que escucharla. Yo soy católico, te dije hace rato, guadalupano, y soy, no, y ahora Paco me pidió que subiera de peso para la película, lo hice. Ya va que, ya va que de peso, lo hice como Robert De Niro, que no, ninguno de ellos lo hizo, velos, todos anémicos, yo, yo lo tuve que hacer y con mucho, digo, me pagó muy bien Paco, afortunadamente, con todo lo que cobra en el centro de América y todos los ciudadanos. No tuve tiempo para subir de peso, muchos gancitos y luego ya me, pura jícama. Entonces, pero es un gran ejemplo para toda la gente, para toda la gente, es una película universal y está en el tiempo correcto para que todos la veamos, la asimilemos, pensemos y tomemos lo que tú quieras tomar. Tómalo, lo bueno o lo malo, tómalo. Pero si hay un pensamiento, hay un consejo, hay una guía, el que la quiera tomar, queda todo y el que no, no. Gracias. Buenas noches a todos, una disculpa primero que nada, si no me puedo levantar, pero estoy grabando. Rafael Tavera, el viajero, desde la Asociación Nacional de Actores, transmitimos la pregunta directa, es para Carlos Mesa, ¿qué experiencia te dejó esta película? Bueno, antes que nada, yo quiero agradecer a todos ustedes por acompañarnos esta noche, quiero hacer un agradecimiento público a mi productor Paco de Toro, un aplauso por favor para él. La verdad es que yo estoy muy agradecido con él porque después de esta película Pink, mi carrera es totalmente otra. Bueno, la verdad es que durante las grabaciones de esta película nos la pasamos muy bien. El tema es fuerte, el tema es muy controversial, sabemos que va a causar mucha polémica, espero que todos ustedes nos puedan apoyar, el 4 de marzo se estrena totalmente, bueno, nacionalmente en todos los Cinemex, espero que la película les vaya a gustar mucho, la verdad es que estoy muy feliz, estoy muy feliz de ver tanta gente que reconoce el trabajo hecho por el productor Paco del Toro, y la verdad es que, la verdad sí estoy muy muy agradecido, espero que la película les haya gustado, échenos la mano, sabemos que va a causar polémica, y muchas gracias a todos ustedes por venir. Sí quedó dañado, ¿verdad? Miren, creo que lo más importante de todo, que cada uno de ustedes y cada uno de nosotros tiene un punto de vista y una percepción de la película, y no nada más de esta, de cualquier película. Aquí lo más importante es que sea un derecho de igualdad, como el que hay ahora, un derecho de que todo el mundo pueda adoptar, yo estoy a favor de la adopción, sean padres gays o sean padres o lesbianas, yo no tengo ningún conflicto con esto, en general cuesta mucho trabajo, tuvimos una función para legisladores, donde se armó un debate, donde decían que había 30 mil niños en casa su hogar, y en realidad son 60 mil niños en casa su hogar, que ni siquiera el gobierno puede mantener, y por qué no darles un hogar con amor, aquí no está marcado si eres un heterosexual, una pareja heterosexual, que no sean malos padres, que no sean golpeadores, física y emocionalmente, ¿saben? O sea, no por tener una tendencia, de la que quieran ustedes, va a afectar al niño, cuando nacen de padres heterosexuales, uno homosexual, de donde toma el ejemplo, o sea, yo no entiendo, yo no entiendo por qué tanto atacan, yo no entiendo por qué tanto atacan a la comunidad, cuando no tienen por qué, si nos vemos con amor todos, si vemos, esas pueden funcionar con amor, yo creo que vale la pena hacer un esfuerzo todos, y ver las cosas con amor, siempre es con los ojos que queramos ver las cosas, y espero que miren con los ojos como la vemos nosotros, con mucho amor hicimos esta película, agradecidos, creo que a todos nos cambió la vida Paco, no, de verdad, yo no soy cristiano, pero sí creo en Dios, y creo que me tocaste, porque estoy trabajando muchísimo, también Carlitos Mesa, que lo veo medio tocado ya, y Pablo y todos, hemos tenido mucho trabajo, entonces yo sí estoy a favor de esto, yo espero que pasen la voz, y que tuiteen ahorita, y que lo suban a Facebook, lo que les pareció la película, el comentario que quieran, pero de verdad, es un tema que es real, no está hablando, un tema que no sea real, es un tema del día, que muchas veces, todos tenemos un familiar gay, un primo, un hermano, como el mío que está ahí, que es gay, no, no es cierto, este, todos tenemos a alguien, y decían, es que caricaturizan a los gays, de verdad, yo tengo unos amigos, que son unas locas descocadas, peor que Pablo, en la película, y no estamos caricaturizando, lo hacemos de verdad, con mucho respeto, yo respeto mucho a la comunidad gay, yo la, de verdad, la respetamos mucho, le hicimos el trabajo, con mucho respeto, y de verdad, es que no estamos, de verdad, estamos haciendo con mucho cariño, esperemos que les haya gustado, Pig, y, di algo, Pepe, vamos a chupar, y después bebemos, ok, bueno, te paso, te paso, buenas noches, yo me llamo Patricia Pacchini, soy de Periódico Zona Informativa, y yo creo que la película, ya está causando bastante polémica, de hecho, en los medios, el espectáculo, ya se manejan comentarios, con respecto al artista Yuri, que es de la comunidad cristiana, que siempre ha sido apoyada, por este género, sin embargo, hizo un mal comentario, y ahorita están organizando varias comunidades, para irle a boicotear su espectáculo, que, de hecho, de hecho, ajá, pero viene todavía en la feria de Texcoco, donde también se está organizando, porque son grupos muy grandes, en el Estado de México, entonces, ¿qué comentario puede generar esto? ¿Cómo mueve? Yo creo que lo importante es hacer ruido, hacer ruido. ¿Cuál fue el comentario negativo? No es, el comentario solamente es de que el apoyo, ella lo ha brindado siempre la comunidad, lo ha brindado a ella, y ahora, ella hizo un comentario, no hizo ningún comentario, simplemente, exactamente, pero no... Y que quede claro, Yuri ya ha visto la película. Exactamente, ese es el detalle, que los medios no tienen por qué, por qué generar esa polémica, y se metan tanto en el cristianismo, como en las comunidades, cuando ni siquiera la opinión de la película es, está, es nada, ¿no? Entonces, aquí lo único que quiero es felicitarlos, es una muy buena película, creo que es de verdad lo importante es tener al ruido, y que se crea conciencia en la sociedad. ¿Te voy a decir algo? Sí, se oye, no es nada más también lo que es el tema del libreto, también tiene que ver el trabajo del director, del fotógrafo, de lo que es la escenografía, de la combinación de vestuario, que hay, es toda una armonía, no es nada más el puro guión, o los actores, hay un todo, hay tomas que son de verdadero, de veras, que es un cine a un nivel de primeras ligas, entonces hay un trabajo, nosotros ensayamos la película mucho tiempo, ¿cuándo habías visto que los actores aquí en México se vayan a ensayar? Ya no es común eso, te da un libreto y llegas al llamado a trabajar, aquí hay un trabajo de mesa, de actores, con el director, con el productor, con el director de cámaras, está el de vestuario, está el de maquillaje, está el de, es un trabajo de equipo, que yo de veras estoy muy contento, y pido un fuerte, fuerte aplauso a Paco del Toro, y toda su gente, su esposa, Patti, que es una gran organizadora, gente de cine, gracias, vámonos a tomar. Muy buenas noches, Anaí González, lo lamento, lo sé, lo sé, de Epígrafo Ilustrativo, una plataforma multicultural, independiente, hágan omiso el maquillaje de hoy, quería hacerles una pregunta, en general, consideran que la película no fue hecha para los gays, sino para los heterosexuales, para, bueno, para lo que yo reflejé y lo veo, los felicito a todos, en general, considero que su tema no era gay, sino darle esa conciencia a todo heterosexual, mujer, hombre, de cualquier, no sé, nivel socioeconómico, que considero que ustedes hicieron eso muy importante, hacer la conciencia para todos, estoy en lo correcto o me equivoco. Te equivocas, nada más. Bueno, si ya no tienen más preguntas, si gustan, podemos, para ahí nos hagan. Hola, buenas noches, Claudia Pichardo, Univasto Radio, Radiorama, hola Charly, hola a todos, felicidades, felicidades, de verdad, que excelente, excelente película, y bueno, en este momento en el que estamos con los valores, que decimos que la juventud anda por, bueno, desatada. Pues dueme a mí. Sí, sí, claro. Qué, 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 de verdad, qué, qué gran tema, pero Charly, tú que, como dices, sé que, pues todo mundo te conoce en esta comunidad, ¿cómo piensas o hablaste con muchos de ellos que lo van a tomar contigo, directamente? Me han atacado en Twitter, me han atacado en Facebook, y yo lo dije, como lo digo, los respeto, los quiero, yo respeto, este, la preferencia sexual la que tengan, no me importa el color, ni raza, o sea, yo soy, me contrató Paco, y le agradezco mucho que me haya dado la oportunidad de ser actor, de darme la oportunidad de estar en esta película, yo lo hice, para, para enriquecer mi carrera, como ahora estoy haciendo, teatro en corto, también enriquecer mi carrera, posiblemente empiece a hacer una serie para Telemundo, entonces, yo lo veo como un trabajo, como, te ha visto a Carlitos Mesa, su chamba, es un niño, y ve cómo contesta, y ve cómo habla, yo creo que la película, el mensaje que tiene, es el mensaje que cada uno quiera tomar, ¿no? Es amor, y, y para mí, para mi punto de vista muy personal, que cada quien la tome como quiera, ¿sabes? y, y espero que la tomen, y que la vean con buenos ojos, porque como en ese, con esos valores hicimos, y yo respeto a la comunidad gay, y si, y, y si, y siempre que me han necesitado, he ido a Veracruz, a los carnavales, he ido a muchos lugares, y a casi, casi soy, pero ya sé que no es gripa, no se pega, entonces no me preocupa, ¿sí me entiendes? nada más, pero no, yo no, y además, lo dije, y los de la comunidad LGTB, o no sé qué, me apoyaron, entonces, chido, o sea, saben que es una chamba, claro, no, es una chamba, pues alivianense. Muchas felicidades, felicidades a cada uno de los actores, excelente, producción, excelente en todos los patores. Bueno, miren, como, como no quieren sacarse a Balcón, los que no les gustó la película, la primera vez,